hola qué tal amigos y amigas de escorpión les habla su amiga isabel ridó espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada semanal en la que vamos a hablar un poquito de todo las energías que vienen por ahí y sobre todo también no te pierdas al final la tirada del amor vamos a ver qué viene por ahí y esta tirada la vamos a dedicar al pasado presente y futuro amoroso así que comenzamos y vamos a comenzar con tu cristal y tu ángel averiguando esa energía cristal y ángel para esta semana para mis queridos escorpiones y pues les ofrezco una disculpa si no lo había subido antes el vídeo pero ha estado un poquito malito de la garganta y apenas voy componiendo me te sale la carta guau escorpión te sale la carta más importante de este oráculo el zafiro de hecho es la misma imagen que viene por acá y nos dicen que todo lo que hagas escorpión hazlo fácil por ahí hay una persona que no es bill gates pero es alguien que tiene que ver con apple y dice que él contrata a las personas que son más flojitas porque siempre encuentran la forma rápida de terminar algo así que escorpión trabaja bien hazlo bien a la primera y busca la forma fácil de hacer tu trabajo y sobre todo de disfrutarlo dice viene para ti salud felicidad abundancia y requiere un approach gentil en tu vida y en el trabajo approach es acercamiento hacerlo fácil en el trabajo y en tu vida diaria y cotidiana el zafiro es una de mis piedras favoritas bien vamos a ver la energía tuya y de tu persona especial en caso de no tener persona especial es tu destino amoroso ok para ti la carta de dar con la pasión quizás escorpión tienes por ahí un don y ese don puede ser alguna habilidad puede ser de música de canto de dibujo de algún arte manual de alguna técnica algo que dominas y algo en lo que te gusta mucho y pones tu alma y que es como un hobby para ti algunos de mis escorpión este hobby por ejemplo yo que me dedico al tarot era un hobby para mí y ahora lo volví un trabajo algo así te va a pasar a ti escorpión un este un hobby una habilidad que tienes se va a convertir en uno de tus ingresos principales bien y la energía de tu persona especial es la energía de plantar la semilla bueno es básicamente es el inicio de una relación amorosa es comenzar a salir ir a un café es mirarse es agarrarse de las manos es una persona que te da un abrazo una palmadita es un acercamiento para ti bien con quién vas a lidiar esta semana wow salieron dos cartas con una persona madura que vive en tu casa puede ser un padre un abuelo un tío alguien con el cual necesitas hablar y arreglar un asunto bien vamos con las cartas españolas vamos a ver qué viene de manera general para mis escorpión citos y escorpión citas esta semana para los que pregunten cuál sería la validez de esta semana pues es de este miércoles hasta el próximo miércoles la caducidad de esta evidencia solo una ascendente o venus y de la tirada general toma lo que te resuene bien que viene para escorpión esta semana para algunos de mis escorpión los van a invitar a una boda o van a saber del casamiento de alguien también pudiera referirse que algunos de mis escorpión pudieran ahí recibir algún tipo de declaración amorosa un poquito tímida a través de las redes sociales alguien que te dice qué linda o qué lindo eres qué persona tan especial eres me gustaría conocerte mejor como que los comienzos de algo escorpión el 3 de copas el 4 de copas y el 7 de espadas bueno algunos de mis escorpiones están sumamente enamorados de una persona pero no encuentran salida ni saben exactamente qué y qué lugar ocupa en el corazón de esa persona tienen muchísimas dudas y tienen mucho amor y mucho mucha pasión por una persona pero también a la par de eso muchísimas dudas quizás esto les puede provocar un poquito de ansiedad insomnio lo único que sí te recomiendo escorpión es que no te obsesiones con esta persona hasta un buen coco wash y dite que vales mucho que mereces respeto y que si esta persona te quiere va a avanzar hacia ti no siempre tú tienes que estar avanzando y tomar la iniciativa a veces también hay que esperar la cosa que sea recíproca y si no viene de regreso pues significa que quizás no tienes mucho éxito con esa persona pero tampoco quiero que pierdas la esperanza escorpión la esperanza siempre muere el último 3 de bastos 2 de bastos 6 de de espadas aparte de esa cita de esa persona que te va a decir que te gusta del amor que sientes por una persona viene algún tipo de alianza reconciliación o unión con una persona que estabas esperando por fin se manifiesta y por fin va a haber conversaciones quizás esta persona te dejó en visto tenía muchas dudas estaba entre dos amores y por fin se ha decidido por ti escorpión y muy pronto te lo va a comunicar para aquellos de mis escorpiones que no tengan trabajo va a ser una semana en las cuales van a tener varias entrevistas y una va a ser la elegida es decir te van a contratar contacto con una persona trigueña con una persona morena de la cual te va a ser como algún tipo de propuesta que es que viene como como nada más para distraerte esta propuesta económica porque realmente lo único que busca esta persona es acercarse a ti conocerte mejor invitarte a salir distraerse y es como está buscando simplemente algún pretexto para para verte o citarte escorpión 5 de oros as de oros 3 de oros esta semana viene entrada de dinero importante y si no lo es es una negociación que muy pronto va a fructificar firmas de contratos dinero por ahí que te debían llegan así que bastante dinerito para mis escorpiones recuerden ahorrar para la época de vacas flacas escorpión porque luego se les quedan sin dinero y lo que sucede con escorpión es que el dinero se les escurre por las manos les llega pero no lo saben administrar obviamente no siempre pero muchas veces se quedan sin dinero y no alcanzan a llegar a la quincena o al mes porque se les acaba simplemente se les acaba por ahí les recomiendo para las personas que sean creyentes hacer una oración a san jose para que puedan administrar ese dinero y para que les quede un poquito por ahí de ahorros es muy importante escorpión ahorrar sobre todo para cuando estemos viejitos o viejitas y sobre todo para aquellas personas que son freelancers autónomos o autónomas o que tengan su pequeño negocio porque esas personas pues no van a tener ninguna compensación al final no van a tener pensión o jubilación así que es muy importante que también pienses en tu futuro escorpión siento como que se me estaba bajando la cámara déjenme subirlo un poquito ahí estamos bien antes de pasar con esta tirada vamos el destino amoroso con lenormand algo importante va a suceder en el corazón de la persona que piensas y va a haber conversaciones esta llegada perdón esta semana es de acercamientos con tu persona especial bien destino amoroso yo sé que muchos de mis escorpión no quieren regresar con el pasado pero el pasado viene a visitar te quiere tener noticias tuyas quieres saber de ti te está buscando alguien del pasado quizás por ahí esta persona la bloquea esté o cambiaste de correo electrónico o cambiaste de domicilio y no te encuentra pero esta persona te anda buscando el libro la guadaña y el jardín va a ser va a ser una semana decisiva porque vas a descubrir un secreto importante y a partir de eso vas a tomar una decisión algunos de mis escorpión van a alejarse de esa persona que guarda los secretos para comenzar una época mucho más tranquila alejada de esta persona que siempre les oculto cosas guau 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 para aquellas personas que te tenían en contacto cero o que te habían dejado en visto vienen mensajes de esta persona no exactamente en esta semana pero si en este mismo mes viene alguien del extranjero o alguien alejado geográficamente vas a tener noticias de esta persona y te va a comentar que no le ha ido nada bien ni en la parte económica ni en la parte de la salud y está como que comenzando algún tipo de divorcio o separación obviamente si escorpión está enamorado o enamorada de esta persona pues es el momento adecuado para conquistar este corazón obviamente dirás pues cómo voy a tomar una relación con una persona que está como como derrotada pues es que escorpión siempre ayuda a las personas a salir adelante y vas a ayudar a esta persona de manera incondicional nada más eso sí escorpión no esperes nada en retribución porque luego los escorpiones es lo que esperan retribución ello yo de esta persona yo hice esto por ella no esperes nunca retribución de alguien que tú ayudas a veces la ayuda llega de otras formas de otras maneras con otras personas y es de buena educación no esperar nada a cambio bueno solo simplemente quizás si la conquista del corazón de esta persona si es que te interesa yo veo muchos de mis escorpiones ligados o ligadas con alguien del extranjero o alejados geográficamente bien ahora sí vamos con la tirada de pasado presente y futuro amoroso y voy a utilizar este nuevo talos que tengo por acá es un talo de oráculo denme un segundito ok vamos con el pasado presente y futuro amoroso voy a poner una cartita al inicio de cada uno de estos temas ok pasado presente y futuro amoroso no se preocupen si no alcanzan a ver las cartas porque yo se las voy a enseñar y la siguiente tirada va a hacer con él la isis vamos a revolver un poquito más ahora sí pasado wow pasado que qué interesante en el pasado bien les digo este no es un pasado muy alejado es un pasado reciente máximo dos o tres años máximo también puede ser el año pasado te enamoraste quizás en el 2020 o en el 2021 de una persona y esta persona se fue de tu vida se alejó de ti de alguna manera te protegiste de alguna manera fuiste diferente en esta conexión amorosa porque pues temías que te volvían a romper el corazón así que fue un amor aunque si hubo pasión hubo mucha intelectualización de tu parte simplemente para tratar de de protegerte emocionalmente y que no te lastimaran al final está esta conexión terminó esta persona se alejó de tu vida vamos con el consejo de calle con ese amor del pasado dice el adiós de la creación viene para ti transformación creatividad y un aprendizaje diferente gracias a esta experiencia que tuviste claro ya no somos los mismos o las mismas del pasado y cuando esta persona regrese obviamente no te va no te va a como diríamos a reconocer bien en el tema del pasado nos dice que esa persona que pertenece a tu vida que quisiste muchísimo era una persona como el sol y la luna al mismo tiempo es decir tenía sus lados de luz y sus lados de oscuridad como si fuera una persona bipolar como si fuera una persona poco condescendiente como si fuera una persona muy quisquillosa y como fue una persona de repente muy dulce y de repente muy mala contigo bien vamos con el presente amoroso ok 3 de copas de nuevo me habla de las noticias de una boda que vas a recibir escorpión mucho éxito para aquellas personas que se dedican a las redes sociales al marketing a las ventas a las promociones ok 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 nos dice que pudieras tener un triunfo muy importante con una persona que te interesa pero pareciera que no llega en el momento adecuado o que las palabras que te dicen no son las adecuadas y decirte es decir es simplemente seguir tu camino seguir adelante porque pareciera que te va muy bien escorpión y si no es así te va a ir muy bien de manera autónoma y dependiente y freelance y por ahí vienen proyectos sueños que vas a hacer realidad y me dice mucho el tema de redes sociales me dice mucho temas que tienen que ver con community manager temas tienen que ver con vídeos con internet vas a tener muchísimo éxito entonces vas a estar como en un dilema entre el amor y tu éxito profesional y pareciera que algunos de mis escorpiones se van a decantar por la parte profesional y otros quizás van a quedarse con la parte amorosa eso es algo que tienes que decidir tú pero si yo te veo alejándote de algo o de alguien el mensaje de gaya para este tema del presente te sale la carta de la amatista que es una piedra muy bonita vemos aquí una persona que ha sufrido bastante y que está desnuda y que de pronto comienza a sentir mucho calor por tanto que hasta del monte comienza a salir como gotas de calor y el sol está en su apogeo y vemos justamente dos veces la estrella de david lo cual nos dice escorpión que vas a tener suficiente luz como para tomar decisiones o comenzar este romance o comenzar y tener muchísimo éxito en la parte profesional o quizás intentar volar entre las dos situaciones pero mis escorpiones de momento quizás sientan como que van a tener que decantarse por una y al final de decidir si regresan con alguien del pasado o si buscan a alguien o un nuevo amor son decisiones que tienes que tomar importantes y nos habla para ti de transformación certitud para tomar esas decisiones y sobre todo confianza confianza en ti misma o en ti mismo para tomarlas bien vamos a ver qué energía está en el presente si de nuevo me habla del tema de internet de community manager de marketing tienes muchos seguidores muchas personas que le gusta lo que haces y vas a tener mucho mucho éxito escorpión en eso así que sigue por ahí por tu camino bien vamos con el futuro amoroso vamos a ver qué viene en la parte de futuro amoroso bueno pero antes de ir al futuro amoroso me gustaría clarificar esta carta donde te vas clarifícame el 10 de espadas clarifícame el 10 de espadas por qué se va escorpión ok bueno es contundente la respuesta porque a pesar de que si te ofrecen un amor importante a pesar de que si llega una persona a tu vida no es lo que estabas tú perfectamente bien esperando descubres que esta persona a pesar de que es bella e interesante tiene muchas carencias afectivas y no quieres que te arrastre a esas circunstancias que tú ya en el pasado ya superaste no quieres vivir más de lo mismo y aunque es una persona que ofrece ciertas cosas tú sabes perfectamente bien de qué pie cojea y sobre todo qué situaciones está viviendo que representan de alguna manera regresar al pasado y tú no quieres regresar al pasado por eso es que decides alejar de esta conexión del presente bien ahora sí vamos con el futuro amoroso que viene en el futuro amoroso para mis queridos escorpioncitos y escorpioncitos ok te sale el rey de varas una nueva persona llega en tu futuro cercano esta persona te va a encontrar sumamente segura o seguro de ti mismo autónomo o autónoma mira que como vemos aquí que está una copa como atrapada y tú a ti no te importa simplemente estás seguro o segura hacia dónde vas de dónde vienes y lo que vales tienes ahí algo atrapado y sabes que lo puedes utilizar cuando quieras o si no quizás no utilizarlo y aquí está tu rey de pentáculos una persona que se ha tardado un poquito en manifestarse para algunos de mis escorpiones es alguien que regresa al pasado que quisiste mucho y para otros de mis escorpios es una persona que ya conocieron el año pasado y que regresa a tu vida es alguien que ha analizado mucho pensado mucho porque los pentáculos tardan bastante en analizarlo todo en cambio escorpión rápidamente toma decisiones analiza los pros y los contras escorpión hace como un análisis dofa en su mente y toma la decisión bien vamos a ver qué te dice gaia bien con respecto al futuro amoroso te sale una de las cartas principales de este oráculo justamente gaia como se llama este oráculo y nos habla de una nueva visión de las cosas y sobre todo del amor el darte cuenta de lo que vales como persona el enraizarte en un nuevo lugar para algunos de mis escorpiones habla de una mudanza de un cambio de lugar geográfico de vivienda y enraizarte en un nuevo lugar y dice también aprendizaje y sobre todo un entendimiento espiritual que es lo que te va a ayudar a subir muchísimo de nivel vamos a ver qué te dice por acá este terro de oráculo de nuevo me sale esa persona que es como el día y la noche pero aquí viene como que más cronificada tienes que tener cuidado escorpión con una persona que está obsesionada contigo y que por ahí te persigue y que va a insistir 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 aquí vemos esa misma persona aquí y acá solo que ésta está como mucho más obsesionada quizás pueden ser dos personas diferentes pero ésta es mucho más mala que la anterior ésta sí es una persona que tiene ciertos rasgos de narcisismo o de psicopatía vemos el ángel y el diablo en una sola persona bien voy a sacar una cartita más para tu futuro amoroso porque esta cartita no me gustó definitivamente no qué viene para escorpión futuro amoroso dame una cartita futuro amoroso qué viene wow eso me encanta muchísimo más una transformación que justamente representa a escorpión esa transformación que viene el darte cuenta de quién vale la pena y de quién no vale la pena y el no querer nada más del pasado el seguir avanzando el seguir reconstruyendo y el querer buscar un amor que realmente te quiera y te proteja y que te respete y en donde puedas hablar y sentirte tú misma o tú mismo vamos a ver con esa nueva energía de la transformación que viene para mis queridos escorpiones ok trabajo en equipo competencia y en una persona tranquila tu vida que es del signo de agua igual que tú y muchos pensamientos de la parte de esta persona esta persona podría ser una persona de origen extranjero justamente la persona que salió en el de norman esa persona que se dirige hacia ti y que se ha tomado como el tiempo de pensarlo y se ha dado cuenta de que te quiere mucho escorpión y nos habla del océano eterno del amor viene con esta persona con esta con este rey de copas la curación la creatividad y la fertilidad si no es del signo de escorpión también puede ser alguien de signo de agua como tú cáncer escorpio y piscis pero también estoy sintiendo mucho alguien de fuego aries leo y sagitario bien vamos con el consejo con el tarot de los animales cuál es el consejo para mis queridos escorpioncitos y escorpioncitas ok entonces la carta del 4 de otoño dice guárdate tus sentimientos escorpión no los muestres tan fácilmente yo sé que eres persona franca una persona honesta pero juegale un poquito al misterio en cuestiones amorosas esto es lo que yo le llamo economía del amor y la luna viene para ti una persona interesante para los hombres es una energía femenina para las mujeres esta persona representa una persona importante que viene cambiada y transformada pero que sigue guardando ciertos secretos la carta del 6 de otoño nos dice que pudiera regresar alguien de tu pasado a tu vida intentando tratar de reconquistarte pero como te digo escorpión va a encontrar alguien totalmente transformado así como la carta del ave fénix y no te va a reconocer y sobre todo va a encontrar a alguien sumamente seguro o segura de sí misma esta persona quien está pensando en ti en este momento ok alguien con l alguien con i alguien con o alguien con a alguien con r alguien con e alguien con o y alguien con i latina bien amigos y amigas de Scorpio eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias y compartir este video con sus amigos o con sus amigas si es que les gustó como decían en francés a la próxima vez suscríbete, suscríbete, suscríbete